Nos vamos de la política, nos vamos de la economía y nos venimos a la música y a la cultura porque nos está visitando un amigo, Alejandro Obianchi, ahora le vamos a preguntar a él cómo prefiere que lo llamemos. Y ahí está, a ver, ahí, ahí está, de esto es de lo que vamos a hablar, New Beats. Mejor todavía, ¿sí? Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Empecemos, contame primero qué es New Beats, antes que nada. Voy a tratar de hacerlo cortito. New Beats arranca 2012 con unos chiquillos jóvenes que vienen al estudio proponiendo hacer música de los Beatles. Bueno, dije probemos, probamos, vi que cantaban y dije bueno, avancemos. Funcionaba. Sí, empezamos a armar un repertorio, pero la propuesta inicial mía fue no copiar el Beatles porque es imposible. Entonces dijimos, vamos a hacer algo propio, a ver si podemos interpretar los temas con otra onda. Y bueno, de a poquito se fue elaborando eso, se fue armando el grupo, un grupo eléctrico de músicos, bajo, batería, guitarra, teclado, voz. Y se fueron haciendo presentaciones en diferentes pubs de Rosario acá. Bueno, hay uno que es, que ya es reconocido en toda la ciudad y en varios lugares, que es Bitmemo. Ahí es donde pasan muchas bandas de Rosario, especialmente las que hacen música Beatles. Sí. Y se fue profesionalizando la banda a medida que fuimos avanzando en el desarrollo del repertorio artístico que había, de la necesidad que requería ir mejorando la música y además de cómo se iba planteando la cosa en función de la relación que se generó con la organización Playing for Change, que es una organización internacional que construye escuelas de arte y música en países donde hay niños de bajos recursos. A ver, ¿cómo es eso? Y ahí es donde queríamos llegar, finalmente. Eso sí, eso fue una idea de, seguramente muchísima gente ya ha visto un video, más de 300 millones de personas, en YouTube se ve el video de un negro afroamericano tocando la guitarra del tema Stand By Me en una calle de Santa Mónica. Y hay también un ingeniero sonido ahí tomando las imágenes, ese es Mark Johnson. Él empezó armando ese video y lo armó con este músico callejero y otros músicos profesionales con los que él tenía relación. Entonces en el mismo video aparecen diferentes músicos cantando el mismo tema. Giró por el mundo, fue reuniendo músicos, callejeros también, y armó una banda, la profesionalizó, armó una productora que genera fondos, parte de los fondos, los pasan a la fundación y la fundación construye las escuelas. Acá en Argentina tenemos una escuela que está en diamante en Entre Ríos. Ya construida con esta fundación. Sí, sí, ya está funcionando y la dirige Patrick Liota, que es justamente el hijo de Domingo Liota, este médico que inventó el corazón artificial. Ilustre. Bueno, con Patrick... ¿Y te contactaste con él? Yo me contacté con Estados Unidos, hablé con la gente de Mark Johnson, les propuse que la productora nuestra sea base de ellos acá y difusión de todo lo que ellos hacían y les pareció bárbaro porque eso no existía en su sistema. Entonces automáticamente a los dos días me llamaron de acá de Argentina, me empezaron a hablar en español y dije ¿Quién es? Bueno, resulta que era Patrick que estaba acá ya iniciando su escuela. Ahora Alejandro, esto es construcción de escuelas de arte y música. Así es. Sí, sí. Expresiones artísticas en general. Básicamente la música. El objetivo es justamente acercar a los niños a todo lo que sea el arte y alejarlos de malas costumbres y darles un lugar, digamos, de acogimiento. Y dentro de todo esto que nos estás contando es que viene New Beats Sinfónico Solidario 2019. Sí, porque lo que hacemos nosotros es replicar el sistema que tienen ellos a nivel mundial aquí a nivel local. O sea, la banda nuestra es la única banda en la Argentina que hace shows y parte de los fondos de la recaudación de los shows los aporta a esta escuela que está acá en Argentina y a otra organización de Argentina, que es ACAS, que construyen escuelas de frontera en Argentina. Y podés decirnos, podés invitarnos a ver... Sí, por supuesto. ¿Nos podés decir cuándo va a ser? Sí, este tercer show va a ser el día sábado 15 previo a nuestras elecciones a las 20, 30 horas en el Teatro El Círculo. Ahí está, perfecto. ¿Todavía estamos a tiempo de comprar las entradas? Necesitamos que la gente vaya porque con su entrada ayudan a muchos niños a acceder a la educación. Excelente. Te felicito por esto. Aparte me dijeron que son muy buenos, son muy buenos. Así dicen. Eso dicen, ¿no? Son todos profesionales menos yo, los que tocan. Bueno, pero vos lo hacés bien. Vos sos el de la batería, ¿no? Sí, como decía un amigo, se la rebusca bastante. Se la rebusca bastante. Bueno, no, excelente, Alejandro Bárbaro. Nosotros contribuimos dándole un poco de difusión a esto. Y yendo a verte. Te espero. El sábado 15 de junio a las 20 y 30, entonces en el Teatro El Círculo. Esa es la convocatoria. Así es. Muchas gracias, después me contás cómo fue. A ustedes por esta invitación. Es muy importante, ayuda mucho. Gracias a vos, al contrario. Nosotros nos vamos, creo, no estoy seguro, si no nos vamos al corte con música justamente de New Beats. A ver si es así. Vamos al corte, venimos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!